Compasión por amor, nunca por pena. Compasión cotidiana e insurrecta, labial, inguinal y tan turbulenta como drogadura inyectada en vena. Compasión que vuelve mi vida ajena, la dota de otro, y así vuelve atenta a la pereza solitaria y hambrienta que me enterraría aislada en arena. Compasión perennemente esforzada, con el gusto la lágrima partida que ni esconde ni grita su venida. Compartir compasión enamorada, aliviar, sin preguntas a la vida, a quien es tu persona consentida. Compasión